Hey Lely Sañente man, this is a new menadito, right now, only for you. Este nuevo ritmo que está tan caliente, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito y ahí, 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 ahí. Me dice que soy loco pero solo un poco, no soy tan pequeño pero soy muy tremendo, me gustan catiras, morenas y bellas, flascas y gordas y de piel canela que les gusta el meneo y no tengan pena. El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito y ahí, 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 meñadito, 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 meñadito. Ya todos lo bailan en la discoteca, se mueven ahora de izquierda a derecha, juegan, vacilan y toman cerveza, le gusta la changa que le quita la pereza. El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto y ahí, 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 ahí. El meneíto, 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 el meneíto y ahí, 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 ahí. Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meneadito En Brasil, en Curaçao, en Puerto Rico y le canta Venezuela Meneadito 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 Meñahito